Poniendo a hombres a reaccionar a productos femeninos. Ok, ¿para qué es eso? Eso es una de las cosas que le echan a las cervezas aquí en México. Es una cerveza michelada con tajín. ¿De dónde sacas eso? Sí, lo que usan para echarle a los vasos alrededor. Ahí está, sí, el tajín. ¿Esto se lo echan como así, como un polvo, no? ¿Cómo crees que se lo echan? Ok, ¿qué más? No sé, ¿otra cosa? Es un ataúd para mujeres multimillonarias. Este de aquí, el de la izquierda. Ahí para Kim Kardashian, Paris Hilton, cuando mueran las meten en un ataúd así. Está bueno, yo quisiera que cuando me mueran, bueno, si me meten en un ataúd que sea así. ¿Y esto qué es? Es una dona, yo las he visto. Son como unas arepas, pero rosadas. Buenas, ¿verdad? Si una mujer la usara, ¿en qué la usarías? Son unos colchones para tetas. Todos los productos de mujeres son para tetas, sí. Porque son las cosas que tienen diferentes a nosotros. Aquí en el medio se las ponen y las tetas duermen ahí. Eso, aquí. Excelente, grandes ideas, definitivamente. Suscríbete si quieres uno de colchones para tetas.